Es su nombre, Israel Pimentel, muy bien, de esta, oriundo de esta tierra, de aquí mismo hermano. Viene entonces el grito San Juanero. Oye, vengan el aplauso, vengan el aplauso, el grito San Juanero. Es verdad que sí, es todo lo que se vive acá, en la fiesta de la...